Y los galenos del Hospital del Saraje fueron los primeros en atender a la menor de edad herida, quien resultó el fin de semana en el parque principal de esta localidad, debido a que un grupo, al margen de la ley, dejó una carga explosiva por las heridas en uno de sus pies y en el cuello. Esta menor de edad, que es de nacionalidad venezolana, fue remitida a un hospital en Bogotá. Los primeros médicos que atendieron a la menor de edad de nacionalidad venezolana que resultó herida en Saravena fueron los médicos del hospital de esta localidad. Por su gravedad de sus heridas, fue remitida a Bogotá. En referencia a la paciente Yolmería Andreina González Rondón, se trata de una paciente de 12 años, de nacionalidad extranjera, que ingresa por el servicio de urgencias el día 9 de enero, en horas del mediodía, con herida en cuello y en miembro inferior derecho, producto de artefacto explosivo. David Egría, subdirector científico del Hospital de Saravena, explicó que procedimiento se le realizó a la niña que resultó herida en un atentado terrorista en esta localidad. Es valorado de forma inmediata por el ortopedista de turno, quien considera que se trata de una paciente con herida compleja del dorso del pie derecho, con compromiso óseo múltiple, compromiso tendinoso y compromiso vascular. Es llevado de forma inmediata al área quirúrgica, donde se le hace su respectivo lavado y desbridamiento y afrontamiento de algunas heridas y se decide remitir de forma inmediata a tercer nivel de complejidad para ser valorado por ortopedia. Los galenos del Hospital de Saravena, por la gravedad de las heridas de la menor en uno de sus pies y en el cuello, fue remitida a una clínica en la capital del país. También este paciente fue valorado por cirugía, por su herida en cuello. Paciente sale remitido el día 11 a la clínica Contri en Bogotá. Es la información que podemos dar del Hospital del Sarare con referente a este paciente. Estos fueron los detalles entregados por la administración del Hospital de Saravena sobre la atención médica que se le prestó a esta menor de edad, que resultó herida en un atentado terrorista en esta localidad.